Cuando Alexander triunfó sobre el imperio español, llegó y derrotó a Troya, y después fue hacia España y la liberó. La única manera de liberar una dictadura o un imperio fuerte, nocivo para el mundo, y que está provocando daño, mucho daño, la única manera es a través de la fuerza. Por eso él dijo estas palabras. Lo que un mere no puede solucionar con las manos, lo hace o lo soluciona con el filo de su espada. Es así, es una frase de Alejandro Magno, o Alexandre de Maconó, si le quieren decir como el nombre verdadero. Es la única manera. Cuando un gobierno basa su fuerza a través de sus fuerzas militares, la única manera de lograr solucionar esto es a través de la fuerza. Puede ser internacional, del mismo pueblo no creo porque tienen todo el poder. Ya se ha visto como hay gente de héroes que han caído en la búsqueda de sacar a Maduro. Pero yo les digo una cosa, y es la promesa de Dios todopoderoso. Todo aquel que muere buscando su libertad y a favor de Dios, va a ir al cielo. Así que no tengan miedo, busquen su libertad, porque su recompensa es el cielo. En el cielo donde van a encontrar unas cuestiones muy bellas, muy bellas. Van a encontrar ríos hermosos, y van a tener un cuerpo físico. Así que no tengan miedo, luchen, porque esa es la promesa de Dios para todos los que quieren usurpar el poder. No se preocupen, tienen ganada esta novela, porque están luchando por su libertad. Levé, es tierra luna. Hola, ¿cómo están? Soy Henry. Ayer 28 de julio, fiestas patrias en Perú. Hubo algo, un acontecimiento mucho más importante. Fueron las elecciones de Venezuela. Acá en Venezuela, o mejor dicho, acá en Perú, hay un montón de venezolanos. Hay mucha gente de Venezuela. Por lo menos se calcula unos 4 millones en Perú. Y se veía el entusiasmo de la gente por que se terminaba poniendo ellos a través de los votos el mandato de Maduro. Creían que a través de los votos iban a solucionar esto. Entonces, durante toda la noche la gente estaba esperando, en todo el mundo creo, los resultados. ¿Y qué pasó? Maduro ganó. Lo que yo decía que iba a pasar. O los que me han preguntado. Y resulta ser algo muy triste. No solo por la democracia. Yo tengo mis cosas con la democracia. Pero sí es triste que si una persona o un grupo, un colectivo, desea algo, no se les dé. Es muy triste. Que se nota con el conteo rápido que ellos han hecho. Es estadístico. Se ve que está ganando en la posición. Y se ve que no está ganando. O sea que ha habido lo que se dice un fraude. Un tremendo fraude. Pero es algo que ya los chavistas vienen haciendo 25 años y es un daño ya para Latinoamérica, ¿no? Completo. Es un terrible daño. Es un terrible daño que los mismos venezolanos ya no pueden resolver. Porque los militares están a favor de este gobierno chavista. Es muy triste. Es muy triste la situación esta. Sea de derecha o de izquierda, no se merece ningún gobierno una dictadura. Las democracias para eso sirven. Para saber qué gobierno quiere volverse tiránico. Y eso es que yo estoy a favor de las monarquías. Que es algo que perdura en el tiempo, ¿no? Pero hay una diferencia entre un monarca y un dictador. Son grandes las diferencias. Los monarcas nacen de un mandato real. Llevado por yesos, en todo caso. Como sabrán acá, seguimos lo que cuenta Alexander Iglesias. Si no lo tienen claro. Es una nueva manera de ver el mundo. Entonces son preparados para dirigir. Son gente puestas en el poder para hacer ese mandato, ¿no? Y a la vez gobernar con el pueblo. Bueno, hay monarquías parlamentarias o sus ministros que son elegidos. Entonces hay una manera en la cual puede funcionar, ¿no? Hoy en día da una mayor represión al pueblo. Antes se podía decir que con 50.000 habitantes pues tenían su rey Sacabón. Además, ya pagaban a su rey porque fue puesto por dios. Y como hay mucho ateo, pues... Pero en fin, veamos un poco lo que ha pasado o qué noticias tenemos sobre este acontecimiento. Primero tenemos a María Corina, ¿no? Hablando del tema. Debo decir algo. El 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las actas. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Mundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos que han aparecido. Y Nicolás Madubal cuenta con su voto. Esta es la verdad. Y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con mayor mar historia. Felicitaciones. Y ahí está, pues. Esta es la trágica, Marubro, terrible. Ya saben, una lisura que está ahí. Venezuela quiso libertad y gobierno un golpe de Estado. Ah, ¿por qué saben que Venezuela no quiere seguir? Bueno. Esto ya rebasa la lucha entre socialismo y comunismo. Socialistas que entran al poder y son demócratas. Y después cuando sale una nueva elección, salen. El chavismo es una idea errónea de lo que es el poder. Bueno, sigamos con más noticias. Acá se ven que están aplaudiendo. Son los generales revolucionarios aplaudiendo. O sea que... Se supone que debería haber una... Los poderes del Estado deberían, sobre todo militar, ser neutros ante esto. Pero no, porque el chavismo es una pandilla de delincuentes que han tomado el poder en Venezuela. Entonces, no va a haber esta... Esta libertad. No va a haber nunca esta libertad, mientras que existe un ejército encima de la gente, ¿no? Dice, estos son los generales de la revolución aplaudiendo fraude electoral que ellos mismos hicieron. Legitimando por ahora el asesinato de Maduro. El asesino Maduro. No obstante, ellos saben quién ganó las elecciones presidenciales. Fue Edmundo González Urruti. Go, González. En fin, acá sale... ¿Cómo se llama? El dictador... Dice... Condenados al fraude electoral. Este es este... De mi ley, ¿no? Vamos a ver qué dice. Buen arranque de semana para todos. En primer lugar, por esto, condenar el fraude electoral perpetrado por el régimen del dictador Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela. Argentina exige total transparencia del recuento de votos. No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales, que por supuesto, veedores que no sean títeres del régimen chavista. Ayer el pueblo venezolano se manifestó en paz y de acuerdo a las actas a las que se tuvo acceso la oposición, la enorme mayoría votó la opción de cambio. La enorme mayoría votó a favor del mundo libre, occidental y capitalista, a favor del mundo que no necesita de dictadores para sostener un modelo económico. Ya lo dijo Simón Bolívar, todos los pueblos del mundo que han luchado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos. Y ahí está. Argentina, como mi ley, no reconoce a Maduro. Maduro, pero hay países que sí. Más adelante van a ver eso. Acá, bueno, se vio algo increíble, ¿no? Hicieron un selfie y acá se veían que en el coteo estaba ganando, pues, González, ¿no? Y no Maduro. Pero bueno, ya saben, ¿no? Y todos son chavistas, ¿no? Es como que a la rata le permiten contar las votos, ¿no? O el que tiene la satén por el mango, ¿no? O el que reparte es el que se sirve el pedazo más grande. Así es simple. Vamos a ver qué dijo el presidente de Vox, ¿es? No, este es Santiago Abascal, de Vox. A ver, ya. Entonces también estas son gente que está con Israel. Ahorita dos grupos. En ambos grupos, de esos mismos, de Israel, ahí los están a la derecha y los de izquierda. Y ellos están por encima. En fin, vamos a ver qué dice. Pablo y del Grupo de Puebla para el próximo 28 de julio. Quiero dirigir un mensaje de apoyo y de ánimo al pueblo venezolano. El régimen narco comunista ha perdido. Está en tiempo de descuento. No hay fraude que pueda frenar la movilización sin precedentes por la libertad de los venezolanos. Una movilización que ha trascendido las fronteras de Venezuela. Una movilización que tiene toda nuestra admiración y todo nuestro reconocimiento. Y una movilización que es la digna expresión del esfuerzo, el valor y la vida que tantos venezolanos han dado por su patria. Y que hoy recoge y lidera María Corina Machado. Firmante de la Carta de Madrid y a quien admiramos, respetamos y Vox siempre ha apoyado. Una movilización que es una llama de esperanza para el resto de la región. Donde la libertad se va abriendo camino a pesar de tiranos y organizaciones criminales como el FSP y el Grupo de Puebla. Que cuentan entre sus filas con lo peor de cada nación. Como es el caso del colaboracionista Zapatero y su ejecutor en Europa, Josep Borrell y también Javi López. El fraude planificado por el régimen no va a impedir que en Venezuela se abra una nueva etapa. El régimen no podrá mordazar por mucho tiempo a la Venezuela viva. Viva Venezuela y viva España. En fin, ustedes mismos lo están viendo, ¿no? O sea, hay respuesta internacional a ese tema de Venezuela, ¿no? Porque ha sido un fraude evidente. Veamos qué más tenemos. Esta es la reacción de Acuaviva. Es venezolano. Y él decía que ya esto va a ser un fraude, ¿no? Pero vamos a ver su reacción justamente en el momento que se dan los votos. O sea, en el momento que están declarando los votos. Con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del gran polo patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. ¡Ganó Maduro! ¡No! ¡No! ¡Ganó Maduro! De la mesa de la unidad, obtuvo 4 millones. ¡Ganó Maduro! ¡Ganó Maduro! Bueno, se ve ahí su molestia, pues, ¿no? Hay que ponerle pitido a eso. Porque si no, ya saben cómo el video muere. Ah, sigamos viendo qué más hay. China dice y felicita a Maduro. ¿Es de extrañar? Ay, Dios mío. Es que acá no les importa. Es otro comunista. O sea, China no es comunista, es un capitalismo de Estado. Pero usan todo el sistema del comunismo de elecciones y todo lo demás, ¿no? La de Nueva Escena ya debería declararse como partido único, ¿no? Dentro de Venezuela, ¿no? Digo, ya para que... Porque si no, imagínense, ¿no? Partido único. Es un asco. Acá, Dross. Dross Roxanne. La simple poeta ha puesto lo que... En cuanto cuesta la cabeza de Maduro a ver si alguien se anima. Pero me imagino que el régimen tiene muy bien alimentado a su gente, ¿no? Pero no es Nicolás Maduro. Es todo lo que está detrás. Acá hay Maduro y se ponen otro chavista y se acabó. Así que es mantener el poder. Así que... Ya se están burlando acá de Maduro. Dice... Ahorita acaba de ponerlo, va a poner like. Este cochino no pasa en diciembre. Por Navidad, ¿no? El residente me tiene bloqueado, dice. Ah, residente calle 13, pues, ¿no? ¿Qué es eso? La 3... Recuerda de parte de que ser un chavista viene de Estados Unidos. Que viene humano. En fin, no se puede decir lisuras. En YouTube. Estoy muy apenado, muy triste, ¿verdad? Porque hay muchos venezolanos en Perú. Y entonces, este... Es muy triste todo lo que está pasando. Y bueno, pues acá, bueno, los memes que sube Dross. Desea que termine como Gaddafi. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. En realidad, la ayuda tiene que venir de manera internacional. ¿No? Para que esto se solucione. Acá, Emanuel Danán. Emanuel Danán, diciendo, ¿no? Que quería felicitar. En realidad, no. No está felicitando. Está en contra de Maduro, ¿no? El 132%. Tú sumas todo y sale el 132%. Todas las actas tienen que ser al 100%. Entonces, ¿de dónde salieron esos 32% de votos? ¿De dónde, pues, no? Para... No sé. Ya. Es que saben lo que es. 4.6, ¿no? Y lo peor que hay, el chavista lo voto. Los voto visados, que dicen que sí, sí, claro. Acá va a traer... Bueno, esta es la misma de Danán, ¿no? En fin. Volvamos a poner mi cara ahí. Chicos. Cuando Alexander triunfó sobre el imperio español. Llegó y derrotó Troya. Y después fue hacia España y la liberó. La única manera de liberar una dictadura o un imperio fuerte. Que nocivo para el mundo. Y que está provocando daño. Mucho daño. La única manera es a través de la fuerza. Por eso, él dijo estas palabras. Lo que un mere no puede solucionar con las manos. Lo hace o lo soluciona con el filo de su espada. Es así, es una frase de Alejandro Magno. Alexandre Maconó, si le quieren decir como... Es el nombre verdadero, ¿no? Es la única manera. Cuando un gobierno se... Basa su fuerza a través de sus fuerzas militares. La única manera de lograr solucionar esto es a través de la fuerza. Puede ser internacional. Puede ser del mismo pueblo, no creo, porque tienen todo el poder. Ya se ha visto como hay gente de héroes que han caído en la búsqueda de sacar a Maduro. Pero yo les digo una cosa. Y es la promesa de Dios Todopoderoso. Todo aquel que muere buscando su libertad y a favor de Dios. Va a ir al cielo. Así que no tengan miedo. Busquen su libertad. Porque su recompensa es el cielo. En el cielo donde van a encontrar unas cuestiones muy bellas. Muy bellas. Van a encontrar ríos hermosos. Van a... Y van a tener un cuerpo físico. Así que no tengan miedo. Luchen. Porque esa es la promesa de Dios para todos los que quieren usurpar el poder. No se preocupen. Tienen ganada esta libertad. Porque están luchando por su libertad. Le ve. Es tierra del oro. Nada más tengo que decir. Espero que Venezuela se libere. Y muchas gracias por haber estado en su canal de Corahen. Chau a todos. Es decir, espero que les haya gustado este video. Si te gustó el contenido y la edición, te pido que me dejes un like. O te suscribas a mi canal. Recomienda este contenido a otros. Te habló Henry y te deseo muy buenas noches.